Bien, pues ya hemos vuelto de casa de Jesús, de Elena y de Jimena, esos tres niños de nueve años que nos han atendido hoy desde casa. Queríamos saber también cómo viven los pequeños, el confinamiento al que se han visto obligados, lo que nos llama la atención es que echan de menos a sus amigos y el contacto con sus amigos y sus compañeros. Por eso yo decía que son también otros héroes, la población infantil que tienen que estar recluidos en casa y además, fíjense con las ideas muy claras, las medidas de seguridad que ellos cumplen en casa a pesar de no salir, las que cumplen sus padres cuando vuelven del trabajo, me ha parecido genial. De ahí va a salir algo, de esa reunión que hemos tenido hoy, de esa multiconferencia, de ese party line a cuatro, de ahí va a salir seguramente una tertulia ya presencial aquí en este programa cuando no tengamos que hablar de la pandemia, porque ya la hayamos superado y hayamos acabado con el virus, lamentando la gente que se nos queda en el camino. Bueno, hemos hablado hoy de muchas cosas, hemos hablado con Manuel Gámez, el portavoz de la Plataforma Ciudadana, todos a una por Linares, esa carta que se han remitido tanto a los gobiernos centrales como autonómicos, para que no desvíen la atención de la inversión territoria integrada a la ITI y que clarifiquen si se van a prorrogar los plazos para la ejecución de los proyectos, proyectos que, por cierto, también presenta el Ayuntamiento de Linares para pillar un cacho de esa inversión de 443 millones para la provincia de Jaén, que finalmente va a ser un reparto global para la provincia. Hemos hablado también con Ángela Hidalgo, la parlamentaria andaluza, sobre esas medidas sociales, parlamentaria andaluza por el Partido Popular y por Jaén, esas medidas sociales que aprobaba el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía hace unos días, sociales, económicas y sanitarias. Y nos centramos ahora, también se lo anunciaba al principio de este programa, y a medida que iba avanzando, que ayer se hicieron públicas las medidas de carácter tributario que el Ayuntamiento de Linares, a través de la Concejalía de Economía y Hacienda, pone ya en vigor. Medidas que, supongo, van a caer muy bien en distintos gremios, de la hostelería, comercio ambulante, actividades comerciales en vía pública, la tasa de basura industrial también va a sufrir novedades, escuelas infantiles y talleres ocupacionales, suministro de agua y otros impuestos que ya no se afectan directamente a los ciudadanos, a los que no somos autónomos. Y tengo que agradecer a Noelia Justicia, que es la concejala de Economía y Hacienda, además de otras responsabilidades en el Ayuntamiento, que nos atienda en su confinamiento, en casa, pero fíjense, en casa, y ayer ya se hicieron públicas estas medidas tributarias. Prueba de que también en casa se pueden hacer muchas cosas, eso sí, de forma telemática. Noelia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ante todo, ¿cómo estás? ¿De salud? De salud, bien. Gracias a Dios, bien. Estupendo. Como los niños estamos... Estupendo. Cumpliendo con las medidas de seguridad, cumpliendo con el decreto de estado de alarma y saliendo lo menos posible, ¿no? Bueno, lo estrictamente necesario, lo que marca la norma salir, por supuesto, y cumpliendo todas las normas, porque es lo que manda la situación a la que nos enfrentamos ahora mismo y es la mejor aportación que podemos hacer a esta situación. Sin duda, sin duda alguna. Noelia, eran necesarias, ¿no? O sea, el Ayuntamiento no ha tenido que esperar a que haya una demanda para que, de alguna forma, se tomen medidas que palíen los efectos de esta crisis sanitaria, ¿no? Y que está afectando de manera particular a todos y luego a nivel empresarial, pues a muchas empresas que, evidentemente, no están abriendo las cajas estos días, ¿no? Claro, Antonio. Realmente, desde el inicio de este estado de alarma, pues bueno, la situación a la que se enfrentaron y a la que se siguen enfrentando tanto los hosteleros como todos los comerciantes, autónomos y el tejido empresarial de nuestra ciudad, pues bueno, es muy complicada, es muy dura y, por supuesto, las administraciones públicas no tenemos que esperar a que nos demanden nada. Nosotros estamos obligados a salir en defensa del interés general y, en este caso, del interés de todo y cada uno de nuestros comerciantes y de nuestros empresarios. El sector, y vamos ya por partes, el sector hostelero, con quien ayer hablábamos precisamente aquí con cuatro de ellos, con cuatro hosteleros que nos hablaban de esa campaña solidaria que han puesto en marcha para ayudar al comedor social de Cáritas, en una época muy difícil para ellos, porque se les ha truncado, pues unas fechas, las que vienen ahora, que es una campaña, de las campañas que hay a lo largo del año, pues una de las de mayores ingresos, ¿no? Cuando la gente estamos en la calle, este año, en Semana Santa, no vamos a estar en la calle. Pero bueno, chapó también por la hostelería. Hacia ellos, el ayuntamiento va a tener también una serie de deferencias, digamos, tributarias, para que les sea más llevadero, ¿no? ¿Cuáles son? Sí, en este caso, a la hostelería le afecta directamente la tasa, bueno, la tasa denominada de veladores, lo que se paga al final al ayuntamiento, para que todo entendamos por las terrazas, por las mesas, por las sillas. Y bueno, en este caso, la medida que nosotros hemos adoptado y el análisis que nosotros hemos hecho de esta tasa, de lo que nos permite la normativa, es no cobrar ninguno de los días en los que estos veladores, en los que estas terrazas, no puedan ejercer su actividad, ¿vale? Y con la peculiaridad de esta tasa, que es que hay algunos hosteleros que la han pagado de forma anual, lo que vamos a hacer es devolver la cuantía correspondiente de lo que ellos han pagado, que se corresponda desde el inicio hasta la final. Ajá, porque es una tasa anual, ¿no? La que pagan los hosteleros, es una tasa anual independientemente de cuándo utilicen el velador o no, ¿no? Hay dos modalidades de pago, una anual y otra que es de marzo-septiembre, que es la época un poco, en la época estival, y hay algunas terrazas que están puestas todo el año, como todos se llaman, y otras que están solamente en una época. Entonces, los que ya habían liquidado, a los que ya se les había liquidado esta tasa, ya habían pagado de forma anual, lo que vamos a hacer un prorrateo y devolverle la cuantía correcta. Un respirito, un respirito ahí, un respirito que no va a compensar, evidentemente, de lo que van a perder los hosteleros, pero bueno, algo es algo, o sea, dentro de las competencias que tiene un ayuntamiento, un consistorio, están esas, ¿no? Ahí no hay que contar con otra administración, ahí el ayuntamiento toma la medida y la lleva a cabo. Sí, efectivamente, nuestra intención en todas las medidas que hemos adoptado en materia tributaria, y bueno, en este caso las tasas, que son las que controla directamente una administración local, ¿no?, a través de su ordenanza, es adoptar todas las medidas que la ley nos permitía y trabajar en todo el margen de, bueno, de licitaciones y de debengos y de demás funciones que nosotros podamos, y de plazos, que nosotros podamos tocar. En este caso, la medida es que la interpretación que nosotros hemos hecho, es que mientras tanto nos está prestando el servicio, es decir, en este caso nos está ocupando la vía pública, nos están lucrando de esta actividad, que ahora mismo no pueden desarrollar, y no es porque ellos la hayan decidido de motor propio, sino por la circunstancia que se da, lo justo, es absolutamente no cobrar ningún dinero. Y el comercio ambulante y la actividad comercial en la vía pública es otro sector al que también le afecta estas medidas tributarias, ¿no? Sí, claro, realmente estaríamos hablando en este caso de lo que nosotros hemos tocado son las tasas de ocupación de vía pública, y el criterio, por supuesto, es el mismo. Todo lo que se haya pagado se va a devolver y ni un euro se va a cobrar desde que inició hasta que finalice este estado de alarma que esperemos que sea lo posible. Porque, claro, comercio ambulante, hablamos también de lo que entendemos como el mercadillo. Sí. Es el mercadillo y luego cualquier otra actividad comercial pública que no solamente es mercadillo y que se dan también a lo largo del año, una actividad normal, ¿no? O sea, igualmente desde que se decretó el estado de alarma hasta que... Bueno, ojalá que sea poca la reducción, que sería síntoma de que es poco el tiempo de confinamiento, ¿no? Y que podamos volver cuanto antes a nuestra actividad normal. La tasa de basura industrial. A mí no me afecta. A mí no me afecta solamente a los industriales. ¿Qué reducción van a tener? Bueno, afecta en realidad a toda la actividad económica. Y esto no es una... En este caso, sobre lo que estamos actuando es sobre los servicios que presta el ayuntamiento. Y aquí lo que entendemos es que el ayuntamiento no está prestando ese servicio, por lo tanto, no vamos a cobrar por un servicio que no se presta. Aquí va a afectar a todas las actividades que hayan quedado suspendidas a través del real decreto de estado de alarma. Inicialmente, afectó a un grupo de actividades, bueno, para todo el comercio minorista, afecto a la restauración, tal. Y como todos sabemos, tras la ampliación y el incremento en la presión de las medidas, ¿no? Es decir, en el aumento de la actividad económica sujeta a esta cuestión, se aplica también a otras empresas, ¿no? Es decir, nosotros aplicaremos estrictamente lo que está marcando en cuanto a actividades el gobierno de la nación y nosotros no cobraremos por estos servicios que, por supuesto, no se están prestando porque ellos no están desarrollando su actividad. Y los impuestos a los que están sometidos también, por ejemplo, las escuelas infantiles y los talleres ocupacionales, iden de iden, o sea, es la misma situación. Claro, la interpretación es absolutamente la misma. El servicio no se está prestando y, por lo tanto, el ayuntamiento no va a cobrar ni un euro. Es decir, nosotros queremos evitar por todos los medios que en el ámbito de nuestras competencias hacer todo lo que podamos porque no… por aliviar esta presión económica y por supuesto algo que nosotros tenemos en mente y que hablamos de manera recurrente, ¿no? Es decir, la Administración Pública, si hay alguien que tenga que soportar esta situación, nuestro criterio tiene que ser antes la Administración Pública el contribuyente o el autónomo o que… Y con el agua pasa lo mismo también. Sí, nosotros hemos… No hay gasto de agua, evidentemente, pues no se… Claro, lo que hemos intentado en este caso es aplicar todos los beneficios y, bueno, pues trabajando junto con Linaqua aplicar todas las herramientas que hay para, bueno, van a hacer más sencilla y más llevadera esta situación. Luego hay otra serie de tributos que ya sí nos afectan a todos los ciudadanos que son, por ejemplo, el conocido como sello del coche, el impuesto de tracción mecánica de vehículos y el impuesto de bienes inmuebles que también va a subir una… va a sufrir pues un cierto plazo, ¿no?, para aplicar, por ejemplo, y al hilo de esto me preguntaban también esta mañana, bueno, yo que tengo el plazo del recibo del coche domiciliado, ¿me lo van a cargar de momento o de alguna forma también se va a ser flexible en ese sentido? No sé al respecto qué me puede decir. La medida que se ha adoptado, en este caso por el Servicio Provincial de Recaudación, que es el que nos gestiona estos tributos, es la ampliación de tres meses del periodo de pago involuntario. Y en concreto, si es cierto que se está planteando mucho desde que ayer se publicó, sobre todo en redes sociales y demás, nosotros estamos pendientes de esos temas, los domiciliados sin fraccionar el canal. Si tienes tu recibo domiciliado y te lo pasan por la cuantía completa, se cobrarán entre el 1 y el 10 de mayo. ¿El 10 de? Mayo. Mayo, mayo. Vale, perfecto. Toda la información que indica esta resolución dictada por el Servicio Provincial de Recaudación. El 1 y el 10 de mayo. Normalmente, en mi caso, yo no tengo domiciliado desde el principio porque tampoco el cochecito que tampoco tiene mucho, que no pago mucho, vamos, pero siempre el primero de abril por ahí, por ahí, por ahí, ya estaba... En este caso, se cargan con la primera partida de los fraccionados, que es un mes. Ah, perfecto. Por eso digo, a primero de abril ya estaba Antonio Pérez, el recadador mayor del reino, ya estaba escogiéndome y lo llamaba, digo, no te has dormido en este momento. Pero bueno, ahora tenemos hasta mayo, ahora tenemos hasta mayo, los que lo tenemos domiciliados y luego ya es los que lo tienen fraccionado de otra manera y los que pagan en voluntaria que pagan mediante banco y van con el recibo y demás, ya tienen más tiempo. Están siempre desistidos. Estupendo, estupendo. Bueno, pues medidas tributarias que van a facilitar un poquito más, un poquito más la vida, no su actividad, porque ahora mismo no hay actividad industrial prácticamente, nada más que los servicios esenciales, nosotros somos servicios esenciales, por eso estamos aquí, dijo el señor Sánchez que los medios somos servicio esencial, cada uno en nuestra parcela, cada uno en nuestro nivel, pero tenemos que seguir trabajando. Noelia, antes de terminar, he estado hablando hace un ratito con Manuel Gámez, portavoz de la plataforma Ciudadana Todos a una por Linares, sabes que se ha remitido cartas al gobierno central y autonómico para dar un toque de atención también y más o menos vienen a decir que sin descuidar la atención que se está prestando ahora mismo a esta crisis sanitaria con la que tenemos que acabar, hay que acabar con la pandemia, pero que no descuiden, que no desvienen la mirada del desarrollo de la IT a la que el Ayuntamiento de Linares ha presentado algún que otro proyecto y me decía Manuel Gámez por lo poco que él dice saber que proyectos muy muy interesantes y sobre todo en relación con la creación de empleo y la reactivación industrial de esta ciudad y comarca. ¿Os preocupa que esta situación pueda no hacer caer en el olvido a la IT por supuesto que no, espero que eso nunca pase, pero que sí ralentice el desarrollo de la misma? Absolutamente, no te voy a engañar, por supuesto lo más importante es la salud, lo más importante es salvar todas las vidas posibles, pero los que tenemos responsabilidad en materia de desarrollo económico y de cuestiones de toda índole económica nos viene a la cabeza de estos proyectos que por fin pensábamos, estábamos viendo que daban los primeros pasos y además nosotros teníamos mucha y seguimos teniendo por supuesto mucha esperanza en esta inversión territorial integrada y todos los proyectos que ya habíamos adelantado y toda la participación bueno, que estábamos haciendo en el modelo de gobernante y en todas las instrucciones que yo estaba llevando desde la Junta de Andalucía nosotros pensamos que esto debe de constituir una prioridad cuando todo esto pase por supuesto para la Junta de Andalucía y por supuesto para el Gobierno de la Nación nosotros pensamos que los plazos deben de flexibilizarse pensamos que la prioridad debe de ser no perder ni un euro ni un euro para la provincia de Jaén y por supuesto ni un euro para Linares y tener la oportunidad de al menos presentar estos proyectos que nosotros con tanto esfuerzo hemos impulsado desde el principio y que por supuesto se conviertan en una realidad y que constituyan una oportunidad para Linares confiamos confiamos de verdad confiamos en la buena voluntad de las administraciones públicas y confiamos por supuesto en la lealtad institucional tanto de la Junta de Andalucía como en el Gobierno de la Nación y nosotros por supuesto sabemos que la plataforma tiene una actividad que no cesa nunca y que ello es algo que constantemente están trabajando pero desde el Ayuntamiento de Linares que todo el mundo sepa que no vamos ni siquiera a desperdiciar un segundo ni una reunión ni vamos a instar a toda y cada una de las administraciones competentes en esta materia para que luchen y trabajen junto con la Unión Europea junto con el Gobierno de España y junto con los organismos competentes en materia de gestión de recursos europeos y de fondos PED y de fondos sociales europeos que nuestra ayuda y nuestra colaboración siempre la van a tener encima de la mesa para conseguir el objetivo que nos mueve a todos en esta cuestión de la IT que es por supuesto gastar este dinero en nuestra provincia y bueno para los de Linares que la inmensa mayoría de ese dinero se va a hacer en Linares porque nosotros consideramos que Linares es un pueblo del desarrollo industrial empresarial de todas las provincias Yo también lo pienso Yo también lo pienso y no me cabe duda de que el Ayuntamiento eso lo pensamos todos primero vamos a salir de esto como decía Noelia vamos a salir de esto y cuando estemos en condiciones nuevamente nuestra vuelta a la actividad normal requer e insisto sé que el Ayuntamiento no va a a a cesar en esa en esa insistencia a las administraciones de que el desarrollo de la IT una vez que se presenten todos los proyectos y los criterios que haya que tener para hacer el reparto que se tenga consideración con esta con esta ciudad en base a de que yo doy por hecho que los proyectos van a ser muy buenos y en base a una deuda una deuda que también hay con Linares y que tenemos que pillar un buen cacho un buen cachito porque esta situación y lo hemos comentado durante todos los programas anteriores con donde hemos hablado con políticos con agentes sociales esta situación es como si en Linares lloviese sobre mojado entonces nos va a hacer más daño más daño que a cualquier otro territorio sin duda sin duda alguna por encima de la salud que ahí bueno pues ahí entramos todos y lo que deseamos es que cuanto menos efectos tenga mejor que mejor bueno Lina muchísimas gracias por atendernos en tu casa y y a seguir trabajando porque es lo que nos toca es lo que nos toca el ayuntamiento es un servicio esencial por supuesto también entonces hay que seguir también en la brecha muchas gracias a vosotros gracias por el bueno pues por el servicio público que estáis prestando a la ciudadanía y y bueno y muchísimas gracias también a todos los linareses que están cumpliendo todas las normas que están que están bueno que están atendiendo a todas las instrucciones de todas las administraciones competentes y muchísimo ánimo por supuesto a todos y y a todos los comerciantes que sepan que que el ayuntamiento de Linares pues bueno vamos a hacer todo lo que sea posible por nuestra parte y todo lo que esté en el ámbito de nuestras competencias para pues bueno para luchar por un bien común que su en este caso su objetivo es un bien común que es el de todos que Linares recobre la normalidad y que suframos lo menos posible lo menos posible esta situación todas las competencias ya nos gustaría tener algunas más para hacer lo que están dejando de hacer algunos pero ya todo lo que nosotros podamos hacer lo vamos a hacer por esta ciudad que así sea que así sea gracias Noelia gracias Antonio Noelia Justicia tercera teniente de alcalde concejala de economía y hacienda en ese ámbito se ha desenvuelto hoy aquí en esta conversación por esas medidas tributarias aprobadas por el ayuntamiento ayer mismo se hacían se hacían públicas nosotros vamos a terminar ya y vamos a seguir resistiendo nos marchamos ahora se quedan con el informativo Linares al día cuídense por favor buenas noches chau 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 CC por Antarctica Films Argentina